Las autoridades del Colegio Médico aseguran y auguran una tragedia de dimensiones incalculables si el mismo gobierno y la población continúan con la tendencia de no respetar las medidas de bioseguridad al asistir, por ejemplo, a los estadios, andar en la calle sin mascarillas y no cuidar a sus hijos. Indiferencia al contagio del COVID entre la población y el gobierno, es visto como una tragedia de dimensiones enormes, afirma la presidenta del Colegio Médico de Honduras al reportarse a diario más de 50 menores atendidos por COVID. Si siguen los contagios como están hasta este momento, pues la verdad que se puede tornar grave. Recuerde que ahora se está llamando, bueno, se abrieron los estadios para que la gente pudiera acudir a ellos, se han abierto, es más, se está invitando a la gente que no le tenga miedo al COVID y que vaya a todos los lugares en donde hay concentraciones masivas de personas. En este momento, diariamente, en cada turno llegan al menos 50 niños. La verdad es que esto va a ser una tragedia de dimensiones enormes. Si nosotros realmente no ponemos realmente un alto a esta situación, se analiza lo que se está haciendo. Por parte de las autoridades del Hospital María, este Día del Niño confirman el fallecimiento de 47 menores de edad debido a la pandemia del COVID y una explosión de atenciones por esta patología. Definitivamente nos preocupa como hospital, ¿verdad?, este incremento en contagios. Como ustedes saben, en las últimas semanas se ha ido incrementando el número de niños atendidos y la hospitalización de muchos niños. Creo que parte puede ser las nuevas cepas y también un poco falta de cuidado de parte de los padres. Pues ahorita tenemos un total de 47 niños fallecidos. De continuar esta tendencia, analistas y especialistas de la salud ven que podría desencadenar una pandemia en el país de proporciones cataclísmicas al tener un sistema de salud deficiente. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euseda.